¡Susurrando! ¡Susurrando! Imaginé poder tener el universo en un cajón Quitarle la piel al ego que arrastró Iluminar el cosmos Unos que antes parecían siempre negras Ahora son caleidoscopios en el centro de un volcán La botella Han atado nuestras manos con Con las mismas manos cordas Que acarician a sus hijos ¡Susurrando! 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 Esta canción se llama Y lo dice en mis compañeros Como si fuese un sueño Un rodeo de ella Era distinto en 1900 En 1932 Volver a volver Saber que no es así Yo nunca estaré No quiero contar Lo mismo que ayer Ahorrar las palabras Llamarme la piel Mis memorias me persiguen De eso no puedo librarte Ahorrar las palabras Ahorrar las palabras Buenas tardes Ahorrar las palabras ¡Aplausos! 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 Me voy a levantar aunque sea por los árboles recientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y observar la perspectiva para vendido muchas almas somos mirlos en los ojos de otros mirlos que se van corazón no se alimenta de las ventas ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.